Música Conversamos ahora con Carlos Fernández Valdovinos, presidente de Banco Baza, a quien ya saludamos. Carlos, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carlos, ¿podríamos hacer de entrada ya un análisis de lo que fue para el sistema bancario en general y para Baza en particular el 2020? Un año de pandemia y muy particular, Carlos. Así mismo, por lo general, tengo que adelantarte que el sistema financiero refleja más o menos lo que pasa en la economía en general. Y en este caso ha sido un año muy difícil. Si bien se esperaba que sea un año mucho más difícil, con una contracción de casi el 5%, de acuerdo a algunos organismos multilaterales, finalmente pareciera ser que el número final quedaría en algo así como 0,5% de contracción económica. Y bueno, el sector financiero o el sector bancario en particular refleja básicamente el desarrollo de la economía. Entonces fue un año, digamos, de mucha cautela, mucho miedo. Así como teníamos miedos en el aspecto sanitario, yo creo que en el aspecto económico la gente tuvo miedo de consumir, tuvo miedo de invertir. Y lógicamente esos son los grandes clientes de los bancos y terminó afectando los negocios que vieron caer sus utilidades hasta el final de año. Y no solamente las utilidades, sino también el ritmo de los negocios, el ritmo de desembolso de los créditos fue mucho menor a lo que eran años anteriores. Y ojo que veníamos de un año 2019 que tampoco fue bueno. Entonces tenemos básicamente dos años consecutivos de mal desempeño económico con dos años consecutivos de un desarrollo, digamos, bastante discreto por parte del sistema bancario. En lo que se refiere a Cobasa, yo creo que pudimos aprovechar la oportunidad de hacer algunos negocios. Entonces entramos muy, digamos, dinámicamente en esta parte del Fogapi, de los créditos beneficiados por esta garantía estatal, porque ya estaba dentro de nuestro marco de gestión. Entonces aprovechamos la oportunidad para ir a apoyar también a este sector que fue muy golpeado y particularmente estuvimos apoyando mucho a la pequeña y mediana empresa. Terminamos el año con todo el sistema por debajo de lo que era la expectativa de inicios de año, por debajo de lo que fue el resultado final del año 2019. Pero bueno, empezamos a ver algunas luces hacia el último trimestre del año, así como todo el sistema también ha empezado a ver algunas luces hacia el último trimestre del año y se empezó a recuperar el crédito. Precisamente, ¿se resintió entonces el crédito tanto desde el punto de vista del otorgamiento como también la toma de crédito por parte de los clientes, Carlos? Por lo menos a la gente que calificaba para un crédito bancario que tiene, digamos, un poco más de requerimientos como para acceder al mismo, sí se resintió. Lógicamente hubo mucha gente que pedía crédito pero no calificaban por A, B o C motivo, pero se dio de que la gente, digamos, que era, que podía ser beneficiaria del crédito empezó a tener mucho más cautela. Lo que sí vimos mucho fue un refinanciamiento de muchos de estos créditos. La gente en una situación de incertidumbre prefirió mantener la mayor cantidad posible de liquidez. Entonces, incluso aquellas empresas, aquellas personas que podían pagar una cuota o la parte de los intereses preferían por precaución, digamos, utilizar los mecanismos que implementó el Banco Central y postergar el pago de esta cuota finalmente por un año o por menos de un año o hasta que las nubes, un poco los nuarrones, desaparezcan. Eso se dio mucho. Entonces, fue un año, digamos, de mucho estatus quo, de que mucha gente trató de tener la mayor cantidad posible y, bueno, el sistema financiero reflejaba también el comportamiento, no solamente del lado de la oferta con un sistema financiero más cauto, sino también por el lado de la demanda donde hubo mucha gente que era muy cauta en términos de no invertir más, tratar de mantener la liquidez y, por tanto, no hubo tanta demanda. Desde BASA se acompañó también al cliente con esto de posponer los vencimientos, Carlos, tomando en cuenta que un banco, una entidad bancaria, tiene distintos niveles de clientes y distintos niveles también de toma de crédito. Sí, ahí quiero enfatizar antes de entrar en ese tema lo bueno que han sido las diferentes medidas que tomó el Banco Central, tanto desde el punto de vista de política monetaria como de política financiera. La baja tasa de interés ayudó muchísimo también a que fluya un poco más el crédito y en condiciones mucho más ventajosas para aquel que se animaba finalmente a tomar el crédito. En la parte financiera, los diferentes mecanismos regulatorios ayudaron muchísimo también a que haya más gente que acceda, haya más gente que pueda, digamos, refinanciar su deuda y, por tanto, no caer en un estrés de liquidez en un momento muy difícil para la economía, en un momento muy difícil para el Banco Central del Paraguay. En primer lugar, vivimos mucho de este refinanciamiento basado en la que se llama la resolución 4 del Banco Central del Paraguay, pero principalmente en los meses de marzo, abril, mayo, a partir de junio empieza a caer la demanda de gente que pedía ese refinanciamiento. Yo básicamente ahora me olvido o no recuerdo cuando fue la última vez que implementamos una medida que nosotros le llamábamos de R4, porque está basado en esa resolución número 4, hacia el último trimestre. Ya prácticamente desaparecieron las necesidades de refinanciar. El pago de cuotas se normalizó totalmente ya para el último trimestre del año y por eso es que hablaba anteriormente de mejores perspectivas ya a partir del último trimestre del año, cuando habían mejores noticias tanto desde el punto de vista sanitario, por lo menos a nivel global, como también mejores noticias de lo que sería este año 2021 que está, digamos, con perspectivas que son mucho mejores de lo que fue el año pasado. Y esto puede estar asociado, Carlos, a aquello de la calificación cliente que tiene uno en cada banco, es decir, la necesidad de tener una buena calificación para a futuro poder tomar préstamos cuando sea mucho más necesario tal vez para darle continuidad a un proyecto o a un negocio. Por ahí, ¿cómo fue el comportamiento de la cartera de Banco Basa en ese sentido? Sí, hay que hacer mucho de, no le quiero llamar, mucho de enseñanza, digamos, con los clientes en el sentido, alguna gente sí es muy responsable y te lo paga incluso unos días antes de que venza su cuota, otros piensan que vence hoy la cuota y pagar mañana, pasado o en una semana es lo mismo y en realidad no es lo mismo. Uno tiene que cumplir realmente el día del vencimiento de una cuota, es realmente el límite y tiene que uno pagar porque eso va afectando, eso queda registrado, digamos, en la parte de la base de datos de los bancos y si uno se atrasó un día, 48 horas, queda registrado y bueno, la próxima vez, como decís, que necesita, la gente va a estar evaluando a ese cliente que pueda atrasarte en 60 días o pueda atrasarse en dos días, no es bueno, hay que mantener, uno tiene que, digamos, cuidar su calificación crediticia porque eso no solamente te da acceso al crédito que uno necesita, sino también da acceso al crédito que uno necesita en condiciones más favorables, es decir, con una tasa de interés menor a la que podría incurrir alguien que no cumple sus compromisos en tiempo informe. Entonces, así como los países cuidan su calificación crediticia, nosotros tenemos que, como individuos, cuidar nuestra calificación crediticia, todos tenemos que ser grado de inversión con los bancos con los cuales trabajamos. Y acompañando todo el esfuerzo que se está haciendo desde distintos sectores para poder reactivar la economía, algo que hemos escuchado mucho prácticamente desde finales del año pasado, por supuesto, ahora los gremios lo siguen esperando. Desde Banco Baza, en acompañamiento a todo el sistema bancario, ¿hay planes particulares y especiales para los clientes este 2021, Carlos? Sí, estábamos elaborando, nosotros en el momento difícil hemos lanzado líneas especiales para las pequeñas y medianas empresas, también hemos lanzado medidas especiales para el sector ganadero, y así hubieron productos específicos que estuvimos lanzando para beneficiar a algunos sectores que fueron golpeados durante la pandemia. Este año yo creo que también vamos a empezar a salir con algunas otras líneas, hay algunas de estas que lanzamos anteriormente que siguen estando disponibles, como el caso de los ganaderos. Entonces, sí, siempre apostando un poco a que con el día más soleado en la parte económica también va a ser un año que van a tener muchos días soleados para la parte financiera. Son mejores las perspectivas económicas de este año y yo creo que el sector financiero va a acompañar, y de hecho eso se ve en los números macros, los créditos de moneda nacional, por ejemplo, a finales del mes de enero ya están creciendo a una tasa de casi el 20% interanual. Ese es un ritmo muy, pero muy dinámico. En moneda extranjera no es el mismo ritmo, pero hay que recordar que en moneda extranjera el principal cliente es el sector agrícola y este sector agrícola está teniendo un muy buen año con los buenos precios internacionales que está teniendo. Yo creo que ellos van a tratar de cancelar, en todo caso las deudas atrasadas que tenían por todo lo que pasó, digamos, en el 2019, que fue un año de sequía y de mal comportamiento para el sector agro. Y después para la próxima, digamos, años siembra, digamos, que sería en el segundo semestre de este 2021, ya estarían tomando créditos y estaríamos viendo una reversión, digamos, en el comportamiento de los créditos de moneda extranjera. Y ahí también los créditos de moneda en dólares van a empezar a acompañar el crecimiento interanual que tienen los créditos de moneda local. Por todo lo que estuvo mencionando, Carlos, me parece importante destacar la solvencia de nuestro sistema bancario y financiero, sobre todo, como decíamos al inicio, en un año tan particular como el 2020. Sí, yo creo que se aprendió mucho de las lecciones que nos trajeron las malas políticas que se tenían anteriormente en el sector financiero y que provocaron las crisis del 95, 97, 2002. Mejoró mucho la forma de hacer los negocios, mejoró mucho la supervisión que tampoco no te deja hacer lo que se hacía anteriormente. Y bueno, yo creo que las perspectivas son muy buenas desde el punto de vista regulatorio. Yo creo que ya hemos pasado esa fase de crisis recurrente en el sistema bancario o en el sistema financiero en general. Y estamos ahora en, digamos, ya jugando en otra liga, con otras reglas y que exigen cada vez más a un sistema que en este momento está muy bien capitalizado. Y creo que en ningún momento durante toda la crisis que tuvimos recientemente desatada por la pandemia, nadie empezó a hablar de que habría algún problema en alguno de los bancos que están en el sistema financiero nacional. Entonces, eso yo creo que es progreso con respecto a un sector que, como dije, en un comienzo ya es clave para la parte económica del país. Aprovechando su experiencia y su oficio también, Carlos, ¿podría darnos un panorama general en materia económica de las perspectivas que podría tener este 2021 para nuestro país? Yo creo que es un año de recuperación, un año, algunos lo llaman de rebote, estoy de acuerdo, pero va a ser más que de rebote porque la contracción fue de 0,5 y este año estaríamos creciendo entre 4 y 4,5%. Por tanto, vamos a pasar el nivel de producción que teníamos el año pasado. Vamos a tener realmente crecimiento económico. Las perspectivas a nivel global están mucho mejores. El Fondo Monetario Internacional ha actualizado sus pronósticos de crecimiento para el mundo y ha mejorado con respecto a lo que eran los primeros pronósticos lanzados en el mes de octubre del año pasado. Tenemos unos precios por las materias primas muy superiores a lo que eran el año pasado y casi a los niveles pico que vimos alguna vez. Niveles pico eran de alrededor de 600 dólares para la tonelada de soja. En este caso está un poco por encima de los 500 dólares por la tonelada de soja. Entonces es un muy buen precio. Y eso creo que trae una buena base para empezar a pensar de que a partir de acá la economía paraguaya puede recuperarse, puede crecer sólidamente este año. Ojalá que no tengamos errores en la parte sanitaria. Eso es algo que preocupa. Que se demore la parte de la vacunación de la gente. Algunos colegas tuyos me preguntan siempre cuál es la mejor política para este año, si un mayor déficit fiscal o una baja en la tasa de interés. Yo les digo, no, la mejor política económica para este año es una campaña exitosa de vacunación. Inmunizada. Eso realmente es lo que necesitamos para este año. Pero las perspectivas están ahí. El contexto externo es muy bueno. El contexto interno tenemos que garantizar con una buena vacunación. Gracias por el análisis, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Carlos Fernández Valdovinos conversando con nosotros. Presidente de Banco Baza. ¿Se vio afectado el sistema bancario con la pandemia? ¿Hubo aumento de cartera morosa? ¿Qué pasó con los préstamos? ¿Cómo se presenta el 2021 para el sector? Esta semana en los especiales de Pro Noticias. Compartiremos análisis y comentarios con expertos bancarios y economistas. Especiales de Pro Noticias. Con esto cerramos esta edición de los especiales de Pro Noticias. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana con otro tema de análisis aquí por Canal Pro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.